Hola a todos, soy Niños de Nuevo. Esta ocasión, como el título del video dice, es para mostrar mi colección de las figuras McFarlane de The Beatles. La mayoría de estas figuras, excepto una, la tengo desde hace mucho, ¿ok? Yo no había hecho este video antes porque me faltaba esta pieza y decía, no, pues hasta que la tengan voy a hacer ya el video para mostrar ya todas las figuras. Y la figura que me faltaba me acaba de llegar. Precisamente por eso, pues ahora ya hago el video. Y bueno, comentarles de que voy a mostrar todas las figuras que hay. De estas figuras hay diferentes presentaciones, vaya, en forma individual puede ser, o en forma de boxeo de caja, ¿verdad? Pero en sí, pues para mí no es, no es algo necesario comprar todas las presentaciones cuando ya tengo cada figura aquí conmigo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, por si me comentan, ahí te faltan este, te faltan aquella, pues lo que falta son diferentes presentaciones. Que para mí, pues no, no tiene caso tenerlas, ¿verdad? Si ya tengo las demás figuras. Bien, empezamos con las primeras que salieron en el año 1999, hace casi 24 años, pronto 25 años, ¿verdad? Y salieron en septiembre de ese año, del año 99. Empezamos por John, tenemos a John con Jeremy, ¿sí? Y los, los, este, agujeros, los agujeros que se mencionan en la película, ¿verdad? Y esta parte, este, posterior, pues es igual en todas las, las, este, figuras de ese año, ¿sí? Donde se anunciaban las demás figuras que venían, ¿bien? Esta edición, muy bonito este, este muñeco de John con Jeremy, de ese año, del año 99. Ahora tenemos a Paul con el guante, ¿sí? Bien, muy bien, muy bonito. Siguiente, George con Yellow Submarine. Sí, estas piezas, por ejemplo, este, el de Jeremy tiene un, tiene una vallecita donde se puede colocar, este, ahí viene su base. El guante también, es bueno, el guante pues ya es una base, la palabra Love es su base, ¿verdad? Y se coloca el guante encima, ¿sí? Y los muñecos de esos se pueden parar, ¿verdad? Yo decidí no abrirlos. Decidí tenerlo así porque antes de estas figuras, este, en, en su blister aún, ¿verdad? Tenía las otras, que vamos a estar después, ¿verdad? Las del año 2000, que son las Sion Paper Band, las tenía en, este, abiertas. Porque primero las conseguí abiertas, ¿verdad? Y pues sí vi que con el tiempo, ahora se iba descoloriendo o se iba manchando, ¿verdad? Dije, no, pues mejor tenerlas cerradas. Después esas figuras las, las vendí y compré las que están ya cerradas, ¿verdad? Que las conservo así. Bueno, sigo mostrando que es George con el George Submarine. El Submarine tiene aquí como que un, este, una tuerquita donde le das vuelta y se mueven estas cositas del submarino, que no recuerdo cómo se llaman. Este, bien, eh, y trae su base para colocar el submarino, ¿ok? Bien. Tenemos a este que es el más voluminoso de todos, que es Ringo con Blu Mini. Ahí está, buen Ringo. Con el Blu Mini, muy, muy bonita la figura. Ok, bien. Muy bonita, muy voluminosa, como pueden ver. Realmente ocupa mucho espacio. Si ven, realmente, un, este, diferente aquí en la, en el estante, ¿verdad? En mi colección. Es porque estas figuras ocupan mucho, mucho espacio. En, aquí en la, en las, este, en la repisa, ¿verdad? Y por lo tanto, pues por eso tuve que acomodar con los otros boxees, ¿verdad? Esas partes, porque sí ocupan mucho espacio. Todas esas figuras de McFarlane. Y, bueno. La otra figura que pertenece a este lanzamiento del año 99. Es una figura que no viene anunciada aquí. Se dan cuenta, solamente se anuncian los cuatro que ya mostré con sus compañiantes. Los cuatro videos con el submarino, Jeremy, Blu Mini, el guante, con la palabra Love. Solo vienen estos, pero salió una más. Y esta es la de Paul con Captain Fred, que es la que me acaba de llegar. Muy bien. Aquí está el Capitán Fred. Paul. Que es una figura que fue mucho más limitada que las demás. Por eso siempre se encuentra un precio un poco más elevado, ¿verdad? Pero, bueno, normalmente no es tan cara, ¿sí? Bien. Y esta, pues, igual. Este, muy bonita. Se queda cerrado, obviamente, como todas las demás. ¿Sí? Muy bien. Ahora, bueno. Eso, como lo comenté ya, el año 99. En el año 2000 salieron las figuras del Silent Pepper Band. Con un color de, un color de, 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 de la caja del blister. Este, un tanto diferente, ¿verdad? Este fuera, pues, un color azul, azul fuerte, azul marino. Aquí sale un azul claro, ¿sí? Tenemos aquí a John, con su instrumento, ¿verdad? De la banda. Y el bulldog, ¿ok? El bulldog, que es un perro de cuatro cabezas. ¿Sí? Parece sacado de la mitología griega. Bien. Y, el lado posterior, pues, vienen aquí, cada una de las figuras que voy a mostrar a continuación, ¿verdad? Conunciadas. Por cierto, cada una de estas trae un, trae, este, por debajo, pues, aquí, este, como que uno, este, una hojita, pues, anunciando, pues, imagino que cada una de las figuras y todo, ¿ok? Aquí viene. Aquí también hasta la traen. Igual, pues, nunca lo he visto como, ¿qué es lo que contiene? Bien. John, ahora, Paul. Tenemos a la figura de Paul, con su flauta. Aquí podemos ver a Paul, un poquito, porque se tapa por la flauta, ¿verdad? Bien. Y con el, eh, Sucking Monster. Ahí está. Personajes que aparecen en la, en la película, como los, los villanos. Tenemos a, ahora, George, a George con, ¿cómo se llama? Snapping Torque. Snapping Torque. Aquí está. Bien. George se le pone esta, esta, este instrumento aquí en sus brazos, ¿verdad? Esas son figuras que tuve sueltas hace años. Las tenía, este, sueltas en su caja, ¿verdad? Sin su acompañante, únicamente las figuras. Así las compré yo en una tienda aquí local, aquí de mi ciudad, ¿verdad? Y hasta que conseguí estas, ya, este, con su, con, este, estas ya, ya cerradas, ¿verdad? Sin abrir, ya vení las otras. Bien. Y por último, la última de este lanzamiento del año 2000, es el de Ringo, con, eh, ¿cómo se llama? Apple, Apple Bunker. El Apple Bunker. Bueno, aquí viene, este, este, perguchón con su sombrero. El sombrero está aquí por un lado. Aquí está abajo. El sombrero. La manzana que, pues, es el que arroja las manzanas, ¿verdad? Si han visto la película, pues, bien, esta persona ataca arrojando manzanas. Y Ringo con su instrumento, ¿sí? Vamos a ver que este, eh, plástico, ¿verdad? Del empaque, pues, sea, hambre, ha puesto un poco amarillo, ¿verdad? Con el tiempo. Son figuras de más de 20 años de antigüedad. Pero bueno, siguen bien, realmente, ¿sí? A diferencia de las de, de las del año 99, no sé por qué, pero esta se ha puesto un poco amarillo el plástico. Las, las del año 2000, ¿sí? Y esta la quito un poquito más, ¿verdad? Pero bueno, se apresa bien ahí Ringo. Por mí no es algo de preocuparse. Bien. Y este fue el año 2000. Después salieron, le hicieron figuras por otra presentación. Las, no únicamente salieron, las de el año 99. Una presentación con los cuatro juntos, nada más con el submarino. Sí, esa no la tengo porque, pues, ya tengo todas las figuras, acompañante, ¿verdad? Pues, para qué tenerlo otra vez, ¿verdad? Pero bueno, se salió como el año, pues, parece que en el 2004, ¿sí? Y también ese año salió este set que me gusta bastante. Que ya no es iros submarín. Que este hermoso, hermoso set. Aquí lo tenemos. ¿Sí? Que son los Beatle Cartoons. Las caricaturas de The Beatles de los años 60. Está realmente magnífico. Este también ya tiene unos cinco años que lo conseguí. Muy bonito. Este box set se encuentra... Es difícil encontrarlo. Es difícil encontrarlo y sale, por lo general, algo elevado a su precio actualmente, ¿verdad? Con el tiempo, pues, todo esto va subiendo, ¿verdad? Mientras más antiguo sea, va subiendo. Bueno, obviamente, tiene que estar en buen estado. O, bueno, cerrado, como en el caso de estos que son cerrados, va sin abrir. Bien, este set. Aparte de que salieron estas figuras en este box set, ¿sí? Con el cocodrilo de uno de los episodios, ¿verdad? El cocodrilo nada más aparece en este box set. Salió una parte de unas figuras en forma individual. Esas figuras se consiguen un poquito más baratas que esta, ¿verdad? Esta, pues, es un poco más... Este... El precio es un poco más alto, ¿verdad? Pero muy, muy, muy bonitas estas figuras. Me gustan bastante. Son cadavido con su instrumento. Aquí voy a acercar un poco. Que vean a Paul con su bajo. George su guitarra. Ringo con su batería, ¿verdad? Que no está armada. De hecho, la batería de Ringo aquí en este set, ¿verdad? Nada más es la parte de enfrente de la que se alcanza a ver bien. El bombo de la batería. Y John con su guitarra. El cocodrilo. Y abajo, pues, está el escenario, ¿verdad? Se alcanza a ver un poquito el escenario ahí. Acomodado. Bien, pues, este box set aquí está. Aquí viene. Como luce Ringo con su batería. De arriba, perdón. Ahí está. Muy bien. Este... Este box set, pues, sí, como comenté, pues, me encanta, me encanta. Está muy, muy padre, ¿verdad? Siempre lo tengo aquí, ¿verdad? De su lado. Es su lugar ahí. Este... Y, bueno, realmente de mis figuras favoritas también dentro de... De todas mis... Mi memorabilia de Bills. Ok. Bueno, amigos, pues, aquí está ya toda la colección de McFarlane. Son todas las figuras que hay de McFarlane, ¿verdad? Hasta la última que salió en el año 2004. Ya no sacaron más McFarlane. De hecho, me parece... No estoy seguro, ¿verdad? Pero me parece que ya... Casi no salen figuras de McFarlane. No, no, no. Más bien, estoy equivocado. Sí han salido en figuras de McFarlane. Las he visto a la venta, ¿verdad? Pero, este... Ya deberías, ya. Obviamente no hay. Salió nada más hasta el año 2004. Y ya fueron todo lo que lanzaron. Pero son figuras muy bien elaboradas. Muy bonitas. De calidad, ¿sí? Este... Que... Si tienes que conseguirlas por ahí, este... Pues, bueno, lo recomiendo, ¿verdad? Son muy padres. Es opcional. Si quieres tenerlas abiertas, cerradas, pues... Es tu edición, ¿verdad? Yo, en el caso de estas figuras, por las que quiero tener cerradas... Eh... No soy amigo de tener cosas cerradas, ¿verdad? Pero, en el caso, por ejemplo, de los viniles y CDs, todo eso lo abro, ¿verdad? Yo, para mí, no tiene que tener un disco, un vinil o un CD sin abrir. Pero, en este caso de figuras, pues, como se pueden exhibir, ¿verdad? Exhibir aquí sin abrirlas. Pues, bueno, las tengo así. Ya las estoy viendo ahí. No tengo que abrirlo, ¿verdad? Y, pues, si lo conservo mejor. Ok. Bueno, amigos, eso es todo. Este... Los invito a darle like al video. Comentarlo. Si gustan, pues, comentar. Yo también las tengo. Este... Decidí abrirlas por gesto, por tal, ¿verdad? Eh... Y, bueno. Los invito a suscribirse al canal. Si en caso de que no estés suscrito, ¿verdad? Y, bueno, vamos a la próxima. Que estén todos muy bien. Saludos.